El primer partido oficial del periodo experimental de este nuevo sistema llamado Asistencia Arbitral por Video, en sus siglas VAR, será este miércoles en el duelo por Copa Libertadores en una de las semifinales entre Barcelona y Gremio. El compromiso estará representado por siete árbitros que fueron capacitados para el uso de la tecnología. En la prueba del sistema, cumplida este lunes en el Estadio Monumental, acudió el árbitro argentino Néstor Pitana, quien dirigirá el partido entre amarillos y brasileros. ¿Qué es el VAR? El VAR es un conjunto de cámaras para retransmitir imágenes y ángulos de las jugadas a la sala de operaciones de video e informar al árbitro que éste tome una decisión final sobre un error que puede cambiar el curso final del partido. Y quienes piensan que la polémica se va a terminar con el arbitraje de video, permítanme decirle que no es así. Entonces, ¿por qué producto de la filosofía con la cual encaramos este proyecto? Se buscan solamente errores claros. Dentro del área penal, el contacto físico, la sensación de si fue falta o no, sigue, sigue en manos del árbitro dentro del terreno de juego. Y el equipo de árbitro de video solo va a intervenir ante la presencia de un error claro, de una evidencia claramente constatable que pueda ser demostrada por una imagen. Las decisiones o incidentes que pueden ser revisadas por el VAR son aquellas que pueden modificar radicalmente el resultado final de un partido, como goles, decisiones de penal o no penal, tarjeta roja directa o confusión de identidad. Tenemos que darle esa tranquilidad al público. Aun cuando no parezca, hay un equipo de árbitros revisando las imágenes. Aun cuando me parezca que no, hay chequeos que nosotros les llamamos silenciosos, que se hacen en cabina, la gente no se entera, incluso a veces el árbitro no se entera, no tiene por qué enterarse, porque lo único que se va a enterar del árbitro es si hay un error claro. Pero todas las situaciones de juego que tienen que ver con las que ya hemos mencionado antes, que están dentro del protocolo, que tienen que ver con esas cuatro situaciones específicas, se revisan, no piensen que las situaciones no se revisan porque no ven al árbitro haciendo una señal, no tiene el árbitro por qué hacer una señal, solo lo va a hacer cuando se inicia una revisión formal y estamos a punto de cambiar una posible decisión. El objetivo del VAR es ayudar al árbitro a tomar una decisión, eliminando errores claros en situaciones que pueden cambiar el curso del partido, tratar incidentes serios y detectar faltas que pueden no haber sido vistas. El VAR solo podrá ser pedido por el árbitro principal o por los asistentes de video que estarán en la sala de operaciones denominada BOR. Cabe aclarar que ningún partido se podrá invalidar o suspender por mal funcionamiento de la tecnología o decisiones erróneas que involucren al VAR. La Conmebol se convirtió en la primera confederación en adoptar el sistema aprobado, y reglamentado por la FIFA, ya que se utilizó en competiciones internacionales como el Mundial Sub-20-2017 y la Copa Confederaciones Rusia-2017. La Conmebol se convirtió en la segunda confederación en la primera confederación. La Conmebol se convirtió en laqueración e insuficiencia de larición de la Pro Sixth y la Conmebol se convirtió en la primera confederación случаи. Ahora, la Conmebol se convirtió en la primera confederación cumple grocomo de la eighteenuega. Gracias por ver el video